Toroto es un proyecto del cual todo el mundo puede ser parte, que ofrece a sus miembros una vida neutra en carbono, o la posibilidad de vivir una vida neutra en carbono, ya sean personas o empresas. Entonces, básicamente lo que hace Toroto es medir la huella de carbono de sus usuarios y luego trabajar con ellos para reducir esa huella de carbono al máximo y lo que no se puede reducir lo tomamos de la atmósfera y lo ponemos en la tierra. Toroto es básicamente un puente, entonces reconociendo que aquellos que llevamos un estilo de vida urbano no podemos de forma sostenida y de forma constante y de forma permanente ir al campo a hacer lo que tendríamos que hacer para naturalizar nuestra huella de carbono, pues entonces Toroto hace eso por sus usuarios. Toroto es quien conecta a la gente de la ciudad, por ejemplo la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, de Monterrey, cualquier ciudad del mundo, con lo que tiene que pasar en el campo para que lo que hacemos en la ciudad tenga un efecto neutro en la atmósfera del planeta. Toroto es el primer servicio que existe en México que atiende directamente a consumidores finales en temas de cambio climático. Entonces existen otros proyectos similares, pero se atienden entre empresas, o sea, se atienden entre gobiernos, se atienden de empresas a gobiernos, etc. Pero no ha habido en México una empresa como Toroto que llegue con los usuarios finales y les diga oye, nosotros podemos ayudarte a tener el estilo de vida que buscas. No es una solución final, no es la única solución que tenemos que atender, no es para nada la respuesta a todos nuestros problemas, pero es una solución que puede mitigar drásticamente la emisión de gas de efecto invernadero de la noche a la mañana al ritmo que nuestros usuarios crezcan. Creemos que es un proyecto al que pueden entrar decenas de miles, cientos de miles, incluso millones de personas, porque es accesible y es sabio y es la decisión correcta de hacerlo, pero es una hipótesis. Y algo que es muy interesante, es que es una hipótesis que nunca antes habíamos tenido la oportunidad de probar, por lo menos en México, porque nunca antes en México había habido un servicio que te ofrecía neutralizar tu huella de carbono. Estando en la situación en la que nos encontramos y despertándonos todas las mañanas en un planeta en el que existe esta grave crisis climática, es natural que surjan proyectos como Toroto. Pero sí creo que Toroto es un proyecto que va a ofrecer mucha resiliencia, mucha necesaria resiliencia, primero a México y después al resto del mundo.